Desde el Anfiteatro José Hernández estamos cerrando un nuevo programa de Simplemente Corrientes, no sin antes recordarle que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. El próximo jueves 13 la misa será en la parroquia Virgen de Itatí, Teniente Ibáñez y Salta a las 20 horas y será oficiada por el Padre Pini. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y como siempre todas las oraciones al cielo por el eterno descanso de su alma. Gracias como siempre por acompañarnos y como siempre le decimos, si Dios lo permite, en 7 días volvemos.